Música Yo soy el mono antioqueño de cabriera y de peinilla Ando en busca de una negra que será de barranquilla Para hacer la noche buena a los paisa y sin dolor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Ay con magnética, con magnética Y negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con magnética, con magnética Tu marida por favor No me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor La brínfera de año nuevo Yo me quiero festejar Haciendo la noche buena Con la negra soledad Que negra tan parrandera Esta sí le hace sudar Y remueve la natilla Hasta que le hace cuajar Y remueve la natilla Hasta que le hace cuajar Ay con magnética, con magnética Mi negra María Castilla No me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Niña, con magnética, con magnética Con magnética por favor No me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor Yo necesito una negra Que sea buena mujer La negra parrandera Que me sepa comprender Que baile porro y merengue Al derecho y al revés Y que mueva la cadena Como se debe mover Y que mueva la cadena Como se debe mover Ay con magnética, con magnética Mi negra María Castilla No me mueva mucho la baila Y derrama la natilla Ay con magnética, con magnética Con magnética por favor No me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor Y de verdad Mi negra María Castilla Ay con Adriana Al давно Gracias por ver el video.